Música Mucho dolor a la pierna Música Eso es para que vean el dolor que tengo ante la intervención quirúrgica, un dolor que va desde el glúteo, por aquí, el lateral del muro y la pierna, como un bocado, la pierna. Entonces mañana me operan a las ocho y media y yo no veo los resultados tan instantáneos, obviamente a mis otros. Y hasta mañana, chao. A seis horas de la intervención quirúrgica, solo noto un poco de dolor lumbar, algo de inestabilidad por la anestesia, el dolor de la pierna ha desaparecido. No hay dolor con la pierna izquierda, un pelín de inestabilidad sí. Pero nada más. Dolor absolutamente nada. El dolor normal es leve, es tolerable y se controla con analgésicos. La intervención terminó hace seis horas. Muchas gracias a todos. Hoy a seis días de mi intervención quirúrgica puedo llevar una vida prácticamente normal o con ciertas limitaciones todavía. Pero en poco tiempo, al día 21 de junio, pienso iniciar mi actividad normal, tanto médica en general. Estoy en una cafetería. Hola, buenos días a todos. Aquí estoy en el segundo día del año con el propósito de ponerme en forma. Hace seis meses exactamente de la intervención quirúrgica que tuve por un año a discal lumbar en el 4L5. Ayer caminé 14 kilómetros. Hoy la idea es caminar 20 kilómetros. Quiero animarles con este vídeo a que vean el beneficio de una intervención poco invasiva o mínimamente invasiva para el tratamiento de las patologías degenerativas de la columna cervical, dorsal y lumbar. Creo, no creo. Es que lo que viví en mi propia vida es la mejor opción a la hora de tratar este tipo de enfermedades. Y animo a todos a que consulten con un neurocirujano que es el especialista entrenado en técnicas de microcirugía. Los neurocirujanos estamos entrenados en microcirugía no operando hernia, sino operando tumores. Animo a que consulten con el neurocirujano, que pregunten sobre estas técnicas, que averigüen, que conversen con él y que le expliquen las alternativas quirúrgicas. Es la mejor alternativa en cuanto a recuperación, calidad de vida y vuelta a la vida normal de un paciente. Quiero agradecerles a todos por estar siempre allí, por acompañarme día a día con mis vídeos, con los comentarios que tienen hacia mí. Les agradezco de corazón y les animo, por favor, a que compartan este vídeo con sus contactos, para que ellos también se enteren de las ventajas de las técnicas de microcirugía para el tratamiento de las patologías de la columna cervical, dorsal y lumbar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!